Boogie, el albel Boogie Boogie, el albel Boogie Pachuco Boogie, Pachuco Boogie Pachuco Boogie, Boogie El albel Boogie Boogie, el albel Boogie Pachuco bugui, pachuco bugui, pachuco bugui Ese el tostado, ¿para dónde la lleva pues ese? Nele, ese, pues si no voy ese, vengo ese Usted sabe que vengo del paciente, ve, vine aquí al Oscar Me vine a parar garra, ve ese Watch este tacuche que traigo, ve que suave tramaos ese El carlanga está de aquella ese, nele, este carlanga está padre ese Eselito, venga, ¿sabe qué? Vamos al hoyo, ve, allí vamos y vemos un vato que se llama Jimmy Que le suena también, botea la alba, ve, y a usted le puede sonar también Me canta una cancionita, ¿sabe? Se pone alerta, ve, póngase aquella, nos ponemos tírele Y luego volteamos con la chava y todo ese Ahora suénele, suénele viejo Ese, qué alerta le suena a usted ese, hermano Yo no sabía que usted le pajoleaba tan de aquellas, ¿sabe qué? Ya me agüité ese, ya me, ya, ya la güiza esa por derecho ya me agüito Y todo me agüito, eh, vámonos al rol ese Nele, nele, no se vayas, hace un ratito Nele, al hoyo, ¿qué quieres? Boogie Boogie Yo al albel Boogie Boogie Yo al albel Boogie Pachuco Boogie Pachuco Boogie Boogie que la alba el bugi bugi que la alba el bugi bachuko bugi bachuko bugi bachuko bugi carnal ponga se ha abusado y a los tiempos han cambiado usted está muy aguitado y está buce atravesado antes se bailaba el swing bugi bugi jitter pack pero eso ya torció y esto es lo que sucedió los chucos suaves bailan rumba bailan la rumba y le zumba bailan guaracha sabrosón el botecito y el danzón los chucos suaves bailan rumba bailan la rumba y le zumba bailan guaracha sabrosón el botecito y el danzón los chucos suaves bailan rumba bailan la rumba y le zumba bailan guaracha sabrosón el botecito y el danzón bailan la rumba esa buena jaina pues vamos a guarachar pues carnala mel que swing mel eso del swing ya chale ve por eso ya chale el swing que está acá la buena rumba a mover muy aquella acá la buena cadera A ver, a ver, a ver, ahí va, suénale, suénale, vuelta. Cada sábado en la noche yo me voy a borlotear, con mi linda pachucona las caderas a mediar. Ella le hace muy de aquella cuando empieza a guarachar, y al compás de los timbales yo me siento petatear. Los chupos suaves bailan rumba, bailan la rumba y le zumba, bailan guarachas a brotón, el botecito y el danzón. Los chupos suaves bailan rumba, bailan la rumba y le zumba, bailan guarachas a brotón, el botecito y el danzón. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.